Max TV Amigos, bienvenidos a su programa Portada, por supuesto a través de la señal de MaxTVOnline.com desde Ecuador y para el mundo entero. En esta mañana vamos a tratar un tema importantísimo, un tema de desarrollo para nuestro país y se trata del Plan de Desarrollo Portuario. Y nuestro invitado es el abogado Guido Ferretti, gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil, con quien hablaremos de qué se trata este plan que hemos venido esperando todos por muchos años. Desde después del corte volvemos con nuestro invitado. Con URRA recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable. Hola amigos de MaxTV, soy Rocío Sereño de Chiriboga y quiero hacerles una invitación para que nos acompañen en el nuevo programa Desafíos y Soluciones. Nosotros tenemos muchos problemas que nos preocupan en la comunidad, pero ¿qué les parece si juntos formamos parte de la solución y no del problema? Ya saben, tenemos un encuentro aquí, nuestra cita en Desafíos y Soluciones con Marcela. Ya estamos de regreso en portada y pues damos la bienvenida al abogado Guido Ferretti Trujillo, que es el gerente de autoridad portuaria de Guayaquil. Bienvenido. Muchas gracias Patricia, es un gusto estar aquí. No, el gusto es nuestro y vamos a hablar de un tema importantísimo, el plan de desarrollo portuario. Pero para entrar un poco en el tema vamos a ver un video para explicar un poco de qué se trata. Adelante. El Gobierno Nacional, con una visión de desarrollo integral y el objetivo de impulsar el comercio exterior y la conectividad hacia los principales puertos estatales del país, anunció el Plan de Desarrollo Portuario de Guayaquil en la sesión solemne municipal del 9 de octubre del 2017, el mismo que consta de dos pilares fundamentales. El dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil, delegado a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y el Puente del Sur sobre el río Guayas y sus enlaces viales en los cantones Guayaquil y Durán, los cuales serán realizados mediante alianzas público-privadas sin costo alguno para el Estado. El Plan de Desarrollo Portuario de la Ciudad de Guayaquil, en tan solo ocho meses de gobierno, ya es una realidad, el cual consolidará a la actividad portuaria de Guayaquil mínimo por los próximos 20 años, generando miles de fuentes de trabajo, nuevas inversiones y reactivando la economía del país y de la ciudad de Guayaquil, el mismo que cuenta con seis puntos fundamentales que son Sede, Zona Especial de Desarrollo Económico, Iniciativa de Astillero, Ampliación del CALT, Centro de Atención Logístico al Transporte, Centro de Bodegas de Contenedores, Recuperación de las Esclusas con fines turísticos de seguridad y de control de mareas, Instituto Superior Tecnológico, en materias relacionadas a la actividad portuaria, comercio exterior y turismo, entre Cenecina y Autoridad Portuaria. Bueno, y Ecuador ha esperado por muchos años la ciudad de Guayaquil también, para que se concrete finalmente este Plan de Desarrollo Portuario, que quedó algo postergado debido a pugnas entre Ejecutivo y las autoridades locales durante muchos años, pero la ciudad ha tomado de una excelente manera el hecho de que ya se haya concretado finalmente este plan, Guido. Sí, sí, Patricia, gracias a Dios con todo el apoyo del Presidente de la República, la visión, el respaldo y condicional al Plan de Desarrollo que armamos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, también con apoyo y con la visión y el modelo de gestión de nuestro Ministro de Transporte y Obras Públicas, el doctor Paul Granda. ¿Cómo se llega a abordar el tema en sí con la principal autoridad de Guayaquil, el alcalde de Nebot? Bueno, cuando entro yo en funciones el 20 de julio del año pasado, lo primero que hice, Patricia, fue un diagnóstico completo de la institución, me metí de lleno a estudiar la región, lo que está pasando en el mundo, los cambios en materia portuaria y cómo estos benefician o no a la competitividad de cada país. Y viendo la realidad en la que me habían dejado autoridad portuaria, que no era la pena ahondar, creo que todos conocemos lo que pasó en los 10 años anteriores, había dos caminos. Uno, irme a la casa. O dos, intentar levantar este gran sueño de repotencializar a Guayaquil como ciudad-puerto. Realmente, así nació Guayaquil y vincularla y desarrollar un plan para los próximos 50 años, para las próximas generaciones, pero de efecto inmediato, que pueda ser realizado en este gobierno, en estos cuatro años. Es así pues que planteo y reviso todo lo que en la buena época, en la que la institución, la autoridad portuaria de Guayaquil, realmente brillaba en Guayaquil, habían trabajado, inclusive con recursos del Estado, consultorías pagadas, consultorías contratadas. Y entonces empiezo a descubrir ciertos proyectos aislados, por todos lados. Y te diría que con mucho sentido común, conversando con mi equipo de trabajo, empecé a armar este rompecabezas, pero siempre con el concepto y la directriz del presidente de la República, nuestro ministro, de tenemos que generar fuentes de trabajo, tenemos que generar nuevas inversiones, tenemos que bajar costos a los servicios portuarios para hacer más competitivo a nuestro sector productivo, el sector industrial. Y entonces todo este proyecto que diseñamos y que se lo mostramos a los 30 días al ministro de Transporte y Obras Públicas, quiero ahí puntualizar, cuando yo llegué en el puerto me decían que no había ido un ministro de Transporte y Obras Públicas al puerto, no a autoridad portuaria, al puerto en 7 años. Y que el presidente anterior no había pisado tampoco el puerto en 10 años, que había ido a autoridad portuaria. Pero realmente era lo que estaba sucediendo, un poco, digamos, dejando al lado por ideas X, dejando al lado el desarrollo de esta ciudad y el desarrollo finalmente del Ecuador. Estamos hablando que por el puerto pasan el 85% de la carga, ¿verdad?, del país. Sí, sí, de acuerdo, era algo inconcebible, porque estamos hablando no de Guayaquil, estamos hablando del país, cuando hablamos de la jurisdicción portuaria de Guayaquil. Yo hablo de la jurisdicción portuaria porque está Cotecom, que es nuestro concesionario que maneja el principal puerto del país, el libertador Simón Bolívar, en el sur de la ciudad. Está Andi Puerto, el principal puerto granelero del país. Están los puertos privados, que no están bajo mi competencia, pero venimos trabajando juntos y hay que reconocer la gran labor que han hecho en beneficio justamente de la competitividad y de que bajen los costos y que aumenta la carga en la ciudad. Y ahora está D.P. World también, con el nuevo puerto de aguas profundas que vamos a inaugurar en junio del 2019. Entonces, yo llevo, Patricia, y además se estaban llevando todos los bienes inmuebles de portuaria. Entonces, ¿cómo tú puedes crecer en carga? ¿Cómo puedes desarrollar competitividad? ¿Cómo puedes traer industria para que esté cerca del puerto, para abaratar los costos y sacar los productos de manera más ágil, más eficiente? Si se te llevan todas las propiedades de portuaria, ¿cómo podías crecer? Si el día de mañana la demanda aumenta, moría el puerto. Entonces, lo primero que hice fue, y gracias a Dios, pues el respaldo absoluto del ministro de Transporte y Obras Públicas, fue recibirle en portuaria a él y a toda la comitiva del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recuerdo que somos ahora una entidad escrita al METOP, y les pongo toda la realidad financiera, administrativa, el tema del plan masa que habían ideado, pues y con lo cual nos dejaban con 5 hectáreas, con lo cual mataban la actividad portuaria. Cualquier tipo de desarrollo. Cualquier tipo de desarrollo. Y le planteo, una vez transmitido el diagnóstico, le planteo la necesidad de llevar a cabo este plan de desarrollo con dos pilares fundamentales. Entremos entonces en materia, ¿qué comprende el plan de desarrollo portuario? El plan lo ideamos con una base, con dos pilares que soportan los 6 principales proyectos, porque hay más, hay modernización de equipos de radares, de ETS que le llamamos, hay modernización de ayudas de navegación, hay otros temas que podemos, si nos alcanza el tiempo, también comentártelos, pero básicamente 6 proyectos, dos pilares. Los dos pilares que soportan esto es el nuevo grabado del canal de acceso, que era básico, por sentido común. Y durante tantos años hablamos del dragado y de la importancia del dragado, no solo para la ciudad, como lo hemos dicho y hemos sido muy específicos en esto, no es solo la ciudad, es el país entero. Empezando por el hecho de que en Guayaquil vive gente de todos los puntos de la patria, una ciudad que acoge a nuestros hermanos. Entonces, hablemos del dragado. Sí, entonces, y resalto tu idea, Patricia. En algún momento se pensó, ¿por qué Guayaquil representa el 85, 90% de la carga que entra y sale del país? ¿Por qué no podemos llevar a otros puertos o a lugares nuevos? Es muy sencilla la respuesta. Porque Guayaquil nació siendo puerto. Porque Guayaquil tiene la mayor población del país, de todas partes del país. Aquí llegan personas industriales, comerciantes, emprendedores, y Guayaquil los recibe y pasan a ser en Guayaquil el año más. Entonces, aquí está la población, el emprendimiento, la industria, el comercio, y por eso de manera natural crece la carga. Y parece mentira, en estos 10 años, sin visión, sin plan de desarrollo, la carga creció. Del año 1 que le dimos la concesión a Contecón, agarró el puerto con 600.000 teos. Y el año 10 en el que nos encontramos, ya Guayaquil tiene en la jurisdicción portuaria con ayuda también de los puertos privados, 1.819.000 teos. Y para quienes nos están viendo, teos es la medida que equivale a un contenedor de 20 piezas. Entonces, estás hablando de cantidad de contenedores que mueve Guayaquil. Estamos hablando de que en 10 años sin visión, sin esta estrategia, la carga creció exponencialmente, pero además de esto, al llevárselo los bienes inmuebles, esa exposición iba a quedar truncada en el camino y tú ves el potencial de la ciudad y del país. Bueno, si impulsamos el desarrollo y ya no esperamos que naturalmente crezca la carga, los estudios técnicos cuando yo llegué decían que iba a crecer no menos un 5% anual, y si le metemos el concepto del presidente de ser eficientes, de mejorar competitividad, trabajar junto con los transportistas, con las navieras, con los sectores productivos, ver realmente cómo podemos bajar y ser más competitivos, y además generar carga, no esperar que llegue, sino generar, ser un motor, un catalizador de que la industria nacional o extranjera invierta recursos que el Estado hoy no los tiene para reactivación económica y que genere miles de fuentes de trabajo. Entonces, ahí es donde entramos con los pilares fundamentales. El dragado, el nuevo dragado del canal de acceso para el libertador Simón Bolívar, que es nuestro puerto principal y que beneficia a los puertos privados, para llevarlo de 9.60 de calado que tenemos actualmente a 12.50 MLWS, una medida que es marea baja, que con marea alta llegamos a 2 metros, 2.50 metros adicionales, con lo cual ya podemos tener en Guayaquil, en el puerto principal, buques de 3.60 de eslora, que se consideran post-Panamas, los post-Panamas hablamos ya de 400 de eslora, pero es un tamaño muy bueno de un buque donde puedes abaratar completamente los costos, y los servicios portuarios, beneficiando a los exportadores y a los importadores. Porque desde luego hay un mayor volumen de carga. Entonces, vamos a hacer un breve corte comercial y volvemos tras este corte para hablar sobre la conectividad, el puerto de aguas profundas de Pozorja, cómo beneficia y, como yo les decía ayer, cómo nos beneficia esto a todos los ecuatorianos. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Los esperamos en Max Valores todos los jueves a las 10 de la mañana por la señal de Max TV Online. Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo, aquí en Max TV. Este plan de desarrollo portuario para la ciudad de Guayaquil y para el país y nos acompaña en esta mañana el abogado Guido Ferretti, gerente de Autoridad Portuaria. La importancia de la conectividad. Estamos hablando que también contempla este plan el hecho de la conectividad con el puerto de aguas profundas de Pozorja. ¿Cómo ves esto? Me gustaría antes entrar en eso, Patricia, si me lo permites, terminar de explicar lo del dragado, porque es una competencia que le cedimos, que le delegamos al municipio de Guayaquil. Hoy tiene la competencia exclusiva el alcalde de Guayaquil. Y el gobierno en estos meses le dio todos los beneficios fiscales y le aprobó la APP para que el municipio saque a concurso el dragado de Guayaquil. A un costo de 80 o 85 millones de dólares, eso no le cuesta al Estado, no le cuesta al municipio, no le cuesta a la gente, lo van a pagar los usuarios. Y está ya por lanzarlo y esperamos que hasta septiembre del 2018 ya el gestor privado que se le adjudique empiece a dragar el puerto. La importancia de las alianzas público-privadas, ¿no? Es la importancia, pero también es la importancia del nuevo ambiente político que vivimos. Y ahí, permíteme darte mi punto de vista y alabar a mi presidente de la República. Nos ha dado paz, nos ha dado calma, ya puede conversar. Yo he sentido en esta coyuntura, en el trabajo en equipo con el presidente, nuestro ministro y el alcalde de la ciudad de Guayaquil, a quien la llevé y le presenté el plan de desarrollo, una sinergia importante donde todos han dejado a un lado ideologías, banderas políticas de sus partidos y se han puesto una sola bandera política, la del Ecuador, la amarilla, azul y rojo. Y por eso tenemos un resultado y en tan poco tiempo tenemos un plan de desarrollo y una ejecución, porque vamos a hablar después de lo que hemos avanzado, tiempo récord y que esto no se ha hecho ni siquiera, no en 10 años, en 30 años. Pues sí es importante el hecho de una nueva sensación de tranquilidad para poder emprender de lleno en lo que se necesita para el desarrollo de nuestra ciudad y del país. Pero también de la mano tiene que ir esto pues con un sólido plan a nivel de comercio exterior que haga que todo esto se reúna y sea un conjunto de progreso para nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Y estamos trabajando de la mano con el ministro Pablo Campana de Comercio Exterior y con la ministra Eva García del MIPRO, del Ministerio de la Producción. Bueno, ellos están muy comprometidos, estamos en la misma línea. Mira cómo crecieron las exportaciones a Europa, ahora vamos a entrar a negociar un tratado comercial con Estados Unidos. De la misma forma y en la misma vía que se negoció con Europa, han crecido casi un 20% las exportaciones. Ahora con nuestro socio principal. Entonces, esa sinergia y con este plan, que ya vamos a ir comentando todos los beneficios que traen y los ahorros y cómo va a ayudar a la competitividad del sector productivo, industrial y exportador, pues tenemos todo para salir adelante. Todo, todo para reactivar la economía. Este plan genera miles de fuentes de trabajo. Calculamos entre directo y indirecto 70 mil fuentes de trabajo. Solamente el viaducto sur, que vamos a entrar a conversar, Patricia, que es el otro pilar que me preguntabas, el tema de conectividad, hay un poco la visión de nuestro ministro, que tengo que resaltarla, de que todos estos proyectos sean realmente integrales, completamente integrales, conectividad, el tema del nuevo dragado para que entren buques y haya mayor calado y por economía de escala bajen las tarifas, el tema económico con la sede, con la zona especial de desarrollo, que es uno de los proyectos dentro de los terrenos de portuaria que recuperamos. Esta zona de desarrollo, que será muy importante, ¿de qué se trata y cómo será el proceso para que vaya implementándose? A ver, la zona especial de desarrollo va a ser sobre todo los terrenos de portuaria que recuperamos, hablamos de 120 hectáreas, tenemos la isla del frente con 20 hectáreas, 60 hectáreas sobre el lado derecho, tenemos la tierra donde fue el intento de hacerlo de sofragua, que inclusive ya hay algo de estructura, de infraestructura, en fin, todos los terrenos de portuaria con excepción de esclusas, que ahí tenemos 38 hectáreas más, donde tenemos el desarrollo turístico, con el convenio institucional con el municipio de Yemapac, que eso también hablaremos más adelante, pero todos son zonas especiales de desarrollo y está enfocada en el sector y en beneficios para el sector industrial y las empresas de servicios logísticos. Dentro de servicios logísticos entra el astillero, que es otro de los proyectos del plan de desarrollo portuario, y dentro de la zona industrial es generar empresas, sea internacional o sea nacional, que vaya, que invierte y tenga beneficios importantes desde el punto de vista fiscal. No impuesto a la salida de capitales, no impuesto a la renta por lo menos por los primeros 5 años, y luego pues un diferencial de unos 5 puntos abajo. ¿Esto es una propuesta o algo ya definido? Esto es una propuesta que hemos realizado, y ahorita estamos en el proceso de la contratación de estudios, pero esto ya lo venimos conversando con nuestros ministros y con nuestras autoridades principales. Estamos en esa línea porque lo que queremos es que venga el emprendimiento. Hay muchas empresas internacionales interesadas, y no necesariamente pensando en el mercado ecuatoriano, sino pensando en producir, procesar, generar fuentes de trabajo, y luego llevarse esa carga al resto de países de la región. ¿Otra empresa nacional? Sí, también, para exportar, pero también para mercado nacional. Entonces no estamos cerrando las puertas, estamos abiertos. Lo que queremos es generar fuentes de trabajo. Lo que queremos es que la gente invierta. Y solamente el viaducto sur, que es el otro pilar, 44.10 kilómetros desde el sur, pegado al puerto, salimos un puente por encima de la estereocobina y luego sobre el río Guaya. El río Guaya va a ser el más grande del país, de 3.44 kilómetros. Y salimos hacia la Durán Boliche y hacia la Naranja Linca, porque hay anillos viales, vías nuevas que se van a hacer. Esa obra representa una inversión de más de 1.200 millones de dólares, que va a ser en estos cuatro años. Para que tengamos una idea, la inversión de Edipi Bola en el puerto de Aguas Profundas es de 1.200 millones en 50 años. Este viaducto sur genera 14.000 fuentes de trabajo, 6.000 puestos directos y 8.000 indirectos. Entonces, el efecto económico de estos proyectos, la inversión del tema del dragado que no le cuesta al Estado, la inversión de Edipi Bola en el puerto de Aguas Profundas, el carretero y todo lo que se viene también como polo de expansión, donde también va a haber una zona especial de desarrollo económico. Tenemos en este momento tomas también de esto de lo que estábamos hablando, que es importante la conectividad y cómo contribuye esto al progreso. Correcto. Por ejemplo, la conectividad, el tema del viaducto sur, más allá de la generación de fuentes de trabajo que te comentaba y la cantidad de recursos que van a entrar a ayudar a reactivar la economía, estamos hablando de que va a ahorrar más de una hora a los transportistas pesados que ya vamos a descongestionar la ciudad de eso de transporte pesado y van a salir directo al resto del país, porque con esos anillos viales vamos a tener más cerca el norte de nuestro país y el sur de nuestro país, de manera más ágil y más eficiente. El tiempo es dinero. Entonces, en el momento que tú ahorras tiempo en traslado, estás ahorrando un valor importante, eso contribuye a la competitividad. Y también en peajes y pontazgos tienes un ahorro de alrededor de 5 dólares 60, que también contribuye, una vez más, tiempos, recursos, competitividad, bajar los costos de la actividad portuaria. Con los transportistas hemos trabajado de la mano. Ahí viene el otro proyecto, que es la ampliación del CAL, que es el Centro de Atención a las Transportistas, donde actualmente tenemos instalaciones con capacidad para 180 trailers, cuando en el perímetro y al día tenemos entre 1.400 y 2.000 trailers circundando. Entonces, vamos a ampliarlo con una capacidad para 800. Ya estamos con el proceso, estamos avanzando. Entonces, estas son buenas noticias. La zona especial de desarrollo queremos que la industria venga, que inviertan. Ahí están los beneficios. La recuperación de las esclusas también. Estamos hablando de una implementación turística, porque realmente Guayaquil se ha destacado en los últimos años por traer turismo nacional y extranjero. Y esto formaría parte también de este tema. Correcto. El 26 de enero tuvimos un evento muy importante en el puerto. Tuvimos al presidente de la República, tuvimos al alcalde, tuvimos a todos los ministros, a las más altas autoridades del Estado, todos los actores en materia portuaria, asociación de prácticos, CAMAE, en fin. También todos los concejales del municipio de Guayaquil. Fue maravilloso ver esa unidad con la que logramos sacar este plan que beneficia al país. No a un movimiento, un partido político, sino al país, a la ciudad y al país. Y ahí firmamos dos convenios. Justamente el que me decías de recuperación de las esclusas que las dejaron morir desde el año 2010, y que son sumamente importantes, porque tienen tres objetivos fundamentales. Realzar y fomentar el turismo de la ciudad, que debió haber sido siempre a través del río y de los esteros, que tienen una belleza natural privilegiada frente a otros países. Tenemos de las esclusas la isla Santay al frente, que es un ícono turístico de Guayaquil, las cinco minutos del malecón 2000, donde además el municipio está haciendo un proyecto también para recibir cruceros, un muelle, y está el mercado del río, con toda la oferta gastronómica ecuatoriana al mejor nivel, como en cualquier otro país, como en Madrid. Tienes el puerto principal del lado del estero, donde recibimos cruceros también. Entonces vamos a poder transportar y llevar en embarcaciones menores a los turistas de un lugar a otro. En el momento que están cerrados no puedes pasar, tienes que darte una vuelta de cuatro horas, así es inviable el desarrollo turístico por el lado fluvial y del estero. Entonces, al recuperarlas, y ojo, quiero explicar, porque hay gente que no entiende lo que son las esclusas. Las esclusas es como un mini canal de Panamá guardando las distancias. En Panamá las esclusas lo que hacen es controlar las mareas y que pasen de un océano las embarcaciones al otro océano que está del otro lado. Entonces entran, se abren las compuertas, ingresan los grandes buques al nivel de donde está el océano, de la compuerta que se abre, luego se regula la marea, el nivel, se abre la otra compuerta y sale hacia el otro océano. Aquí es similar, nada más que hablamos del río Guayas contra el estero Covina, es decir, contra la ramificación de los esteros, que tiene alrededor de dos o tres metros de diferencia en mareas. Entonces, eso además es un espectáculo visual. El proyecto que vamos a hacer le levanta la linea, además, a un sector popular e importantísimo de la ciudad de Guayaquil, el Guasmo, la floresta. Ahí van a estar con una obra maravillosa, ahí cerca, y dentro de los terrenos de la ciudad portuaria tenemos además un OPC con la policía, hay una central de la metrovía muy cerca, y esa belleza natural que nos permite admirar cómo pasan estas embarcaciones en 30 minutos, teniendo todo lo que estoy transmitiendo desde el punto de vista turístico, pues va a contribuir muchísimo y va a generar también fuentes de trabajo importantísimas. Además que tenemos las camoroneras cerca, entonces hay como ser un turístico inclusive de ir hacia las camoroneras, ver cómo se cosecha el camarón, en fin. Entonces, ese es uno de los objetivos. Otro es comercial. A través de las exclusas vamos a poder transportar contenedores a través de las exclusas en tiempos importantes. Cada barcaza puede llevar hasta 100 contenedores. Tenemos algunos proyectos presentados por empresas privadas, versus hoy cada transportista puede llevar máximo un contenedor. Entonces, volvemos a bajar costos, volvemos a hablar de competitividad. Bajar costos, bajar el tiempo, que también es importantísimo cuando estamos hablando de negociaciones, de comercio exterior. Volvemos tras el corte con una cosa importantísima que nos acaba de decir el abogado Díaz Ferretti, que el lugar, la zona de las exclusas donde se va a trabajar esto, es la dignidad, el estímulo para tantas personas de esta zona. Y volveremos a conversar sobre el Instituto Tecnológico también. Ya venimos. Los hombres dicen que nosotros somos imprensibles. Sin embargo, piensan que cada vez que vamos al baño, hablamos de ellos. ¡De ellos! ¿Qué se creen? Sí, hablamos de ellos. Pero también hablamos de otras cosas. Yo quiero saber, cada vez que se juntan ellos, ¿hablan de nosotras? No, ellos son aburridos. Ellos hablan de fútbol, de... de política. Ay, Ana Paula, por favor, no seas inocente. Hablan de nosotras. ¿Qué hablan de nosotras? Muy mejor, ni te cuento. Cuéntame cuenta. Ay, sí, tienes que aprender de mamá. ¿Y qué tal si invitamos a ella a que nos cuente esas cosas aquí en el baño de mujeres? Para hablar de ellos y de otras cosas. La prefectura impulsa la justicia y la paz. Con URRA recuperamos cada año 5.000 animales, promoviendo la adopción y la inclusión familiar de animales con discapacidades. Y desde nuestra oficina especializada de investigación ERA, desarrollamos el primer estudio en el país sobre maltrato animal. Nuestros proyectos sociales nos ayudan a construir un Guayas imparable. La prefectura del Guayas. Bueno, seguimos entrevistando al abogado Ido Ferretti, gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil, con excelentes noticias para nuestra ciudad y el país. Bueno, y hablamos de cuán importante es para la zona de incidencia, la gente que vive en los alrededores, cuán importante es la educación, la capacitación, aumentar su dignidad, su autoestima, con todas las obras que se van, turísticas incluso, que se van a desarrollar en la zona. Hablamos del Instituto Tecnológico, que es parte de este plan de desarrollo portuario. Ampliamos un poco más a quiénes van a beneficiar, cuántas personas beneficiadas. Gracias, Patricia. Ahí de nuevo un poco el modelo de gestión, de integralidad de todos estos grandes proyectos y la visión y la sensibilidad del Presidente de la República, que siempre nos estimula y nos dice que la acción pública tiene que estar encaminada al bienestar de la sociedad, del ser humano. Y claro, el Instituto Tecnológico era importantísimo enfocarlo en carreras técnicas que tengan que ver con la actividad portuaria, con el comercio exterior y el turismo, que tiene que ver con todo lo que vamos a desarrollar justamente en el plan de desarrollo. Entonces, tener ya un instituto, celebramos el día del evento con el Presidente y con el alcalde, un convenio con Cenecit, en donde la autoridad portuaria se dio en como datos 4.75 hectáreas y Cenecit ya tiene los fondos de banca de inversión europea, 22 millones de dólares, va a estar listo en dos años, las exclusas van a estar en dos años también, donde este centro no le va a hacer favor al mejor de los centros privados universitarios del país, completamente equipado, con capacidad para 3.000 estudiantes en tres turnos y claro, está el Guasmo, está Floresta, están estos sectores tan populares y tan importantes de la ciudad de Guayaquil. ¿Existen ya los recursos para llevar adelante este proyecto? Existen los recursos, tanto para exclusas, 6 millones 90 mil que aporta el municipio, 4 millones autoridad portuaria de Guayaquil y para el instituto 22 millones de dólares, 90 mil dólares para ser exactos, que están listos, están disponibles. Ya arrancó el proceso, ya arrancó, ya están los estudios, están avanzando y eso va a estar listo en 25 meses exactamente. Hay tiempo de inauguración y estamos colaborando en el tema de la mallada curricular, colaborando pues con Cenecit y esa es una obra fantástica porque ahí van a salir nuestros practicantes, ahí van a salir a hacer sus pasantías, van a salir a trabajar. Hoy no hay la cantidad de mano de obra necesaria, técnica, especializada, por ejemplo en astilleros, ahora lo vamos a tener y tenemos compañías realmente grandes, interesadas en montar el astillero en el puerto. Siempre es importante la capacitación, acabamos de ver, tenemos accidentes en el río en estos últimos tiempos que de alguna forma sí es preocupante para la ciudad, entonces más importante aún es que se capaciten siempre las personas que van a estar llevando a cabo adelante trabajos en la zona. Claro que sí, porque además la autoridad portuaria tiene a su cargo el control de tráfico marítimo, tiene dragado, ahora le hemos elevado el canal de acceso, pero el resto de dragado de la jurisdicción es nuestra competencia, tenemos las ayudas de navegación que son las boyas, las enfiladas y balizas, que es la autopista, le llamamos la autopista por donde van los buques y ingresan a nuestros puertos, que tienen que estar bien mantenidas, que tienen que tener un sistema moderno, el ICE, tenemos que tener ahora el BTS, estamos por contratar este año ya, no podía ser que nuestro puerto, inclusive por normas internacionales, teníamos que ya modernizarlo para justamente evitar que hayan percances, para no estar ciegos, para realmente poder dar un servicio óptimo de manera internacional, estamos trabajando muy fuerte, hay un proyecto de APP que está listo por salir, yo espero que el ministro Paul Granda en los próximos días también le dé luz verde y pase para el presidente de la firma del decreto de excepcionalidad, un proyecto de APP para poner escáneres del más alto nivel con certificación Homeland Security de los Estados Unidos, para poner en todos los puertos del país, con lo cual pues además nuestros exportadores pues no van a tener problemas de que los detengan en los lugares de destino, sino que van a pasar los contenedores de manera directa. Con mucha mayor agilidad. Con mucha mayor agilidad, pues ya son normas internacionales que te exigen, ya hay gobiernos tanto en Europa, Estados Unidos en general, todas las comunidades europeas, Estados Unidos, te están exigiendo ya este tipo de certificaciones, este tipo de, con todo pues lo que vemos hoy en día en cuanto a narcotráfico, lo que encontramos de drogas, contrabando, entonces, y eso no le va a costar un centavo al Estado, de hecho esa APP podría generarle un anticipo al Estado de lo que tiene que ver con la transprestación de la tarifa que se llega a cobrar, de alrededor de 200 millones de dólares, un valor muy importante, y pues todas esas son buenas noticias y contribuyen justamente, nuevamente, en competitividad. Y una de las cosas importantes a tocar cuando aumenta el comercio exterior, como es lo que está ocurriendo en la actualidad, es también donde el bodegaje, donde se concentran los contenedores, que sea de una manera segura, que sea de una manera donde entren, ¿cómo está este tema del centro de bodegas de contenedores? Patricia, ese es otro, era otro punto del proyecto, del gran proyecto de desarrollo portuario de Guayaquil, pero ya lo inauguramos, el 26 de enero lo inauguramos, sobre terrenos de portuaria, Contecom invirtió más de 10 millones de dólares, completamente equipado, con capacidad para 6 mil contenedores, talleres, con todo el sistema de rifers para los contenedores refrigerados, realmente, a la vanguardia de cualquier país del mundo, el presidente, el guía de elemento, comentaba que ni siquiera en Dubái tienen esa capacidad en Patios de Contenedores, recién los están ampliando. Entonces, todo eso son buenas noticias, si se dan cuenta del plan de desarrollo portuario, los dos pilares están ya por salir a concurso, y este mismo año estarían adjudicados, y este mismo año arrancarían, tanto la construcción del viaducto sur, como el dragado, para que entren en buques de mayor calado. Y de los 6 puntos del plan de desarrollo, tenemos dos convenios firmados con financiamiento, que ya arrancaron y que van a estar listos en 2 años, exclusas, Instituto Superior Tecnológico. Y tenemos ya la inauguración de un centro de bodegas con tenedores, es decir, lo que nos falta realmente es la zona especial de desarrollo económico, con el astillero. ¿Qué hemos avanzado? Mientras hacemos los estudios y mientras avanzamos en ese sentido, ya hay gobiernos que nos han visitado, que nos han invitado además a conocer el plan de desarrollo y las ventajas de lo que queremos en la zona especial de desarrollo. Tenemos empresas interesadas internacionales, tenemos empresas nacionales interesadas. En el astillero también, distintos países, Alemania, Holanda, China, con dos o tres empresas públicas, tenemos coreanos, dos o tres empresas coreanas también interesadas, una de ellas la mayor, la segunda más grande del mundo. Tenemos ecuatorianas, Astinavi está interesado también, y tiene ya el financiamiento, y podría además eventualmente asociarse o aliarse con estos grandes. Entonces, son buenas noticias. Este plan de desarrollo, la visión del presidente, de nuestro ministro y de quien habla, es realmente ejecutarlo en este periodo de gobierno. Bueno, y sí, palabra tomada, vemos que las cosas van avanzando, y realmente en este espacio siempre buscamos comunicarles noticias positivas, y que realmente traigan un mensaje, un mensaje bueno, un mensaje esperanzador, no solo para el comercio exterior, estamos hablando que todo lo que ocurre realmente redunda en beneficio de los ecuatorianos. Agradecemos la presencia del abogado Guido Ferretti esta mañana, gerente de Autoridad Portuaria, y ustedes amigos los veremos en nuestro próximo programa de portada. Portada fue una presentación de